por supuesto. Tengo en línea a Gustavo Zambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que ya habíamos hablado con el Hot Sale, recuerdo. ¿Cómo te va, Gustavo? Jonathan Biale. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hablamos durante el Hot Sale. Que fue en mayo, ¿no? Por ahí. En mayo, sí. Bueno, ¿cómo arrancó el Cyber Monday? Arrancó muy bien, con también una mezcla de situaciones que ustedes las escribían muy bien, donde más allá del precio, para algunos productos de pique de alto, como puede ser pasajes o electro y tecnología, el tema cuotas sin interés, de las cuales hay muchos, hay 12, 18, dependiendo el sitio, es una variable determinante a la hora de comprar. Y en el otro extremo, digamos, tenemos compras recurrentes, compras que de todos modos la gente tiene que hacer, como supermercados o farmacia, dependiendo por farmacia, perfumería y artículos de higiene personal, que también, en ese caso, con descuentos muy, muy agresivos. Claro. ¿Y cuáles son los productos más buscados hoy? Los productos más buscados tenemos, bueno, Siempre Viajes está en el top 5, todo lo que tiene que ver con tecnología, aire acondicionado, celulares, zapatillas, incorporación, neumáticos y alimentos y bebidas. Y el cepo al dólar, lo que te preguntaba antes, ¿termina siendo un incentivo para consumir para la gente que tiene unos pesitos de más, en lugar de ir al dólar? Dice, bueno, me hago un viaje o me compro un electrodoméstico. Por lo que estamos observando, pareciera ser así, porque estamos viendo incluso que dentro de lo que es un trate de turismo hay mucha gente que opta por los paquetes, que tienen no solo el pasaje, sino todo el alojamiento y, en algunos casos, las excursiones, con lo cual haría la sensación de que están buscando casi una inversión, ¿no? Claro. Sí, me imagino que hay mucho consumo preventivo ante la posibilidad de que se vuelva a disparar el dólar también, o pongan un impuesto especial el dólar a vacaciones, como existía con el gobierno anterior, ¿no? Y, de alguna manera, es fijar precio a pagar en cuotas, que vayas a saber cuánto es el valor real de esas cuotas acá de 18 meses. Y, por otro lado, alternativas de inversión muy acotadas, ¿no? Si uno no hace un inversor sofisticado, en los 200 dólares van a comprar, o va a ser un plazo fijo. Y, la verdad es que, mucho más allá de ahí, no se puede ir. Claro. Gustavo Morando, ¿cómo le va a hacer? ¿Usted compara este Cyber Monday con el anterior? Yo sé que este no está terminado y el anterior sí. Este está recién arrancando. ¿Lo perfila como que va a ser un poquito mejor, o ya sabe que no van a lograr igualarlo? No, creemos, en términos de cantidad de visitas, de las primeras horas, estamos en parejo con el año pasado, y estamos viendo este fenómeno de que se están vendiendo tickets altos en el caso de cuotas, y algunas categorías que también vienen creciendo durante el año, pero que reafirmaron su crecimiento en el evento, que son estas que les decía de alimentos, bebidas, cine personal, cosas que son de compra cotidiana, que también es una forma de ahorrar, ¿no? Digamos, que alguien sabe que puede comprar lo que puede stockear, y fijar precio hoy es una forma también de ahorrar. Y, pero es un fenómeno más de, para reflexionar negativamente, ¿no? Porque es un fenómeno del año pasado y de este, ¿no? Que se ha sumado eso de, a lo mejor, artículo alimenticio, que me acuerdo que te lo preguntaba Lucas Morando el año pasado. No, fue el hot sale de mayo, que lo más vendió fue azúcar. Claro, me llamó la atención eso, pero bueno. O así, Gustavo, ¿no? ¿Te acordás lo del azúcar? Sí, había sido una situación particular donde el azúcar estaba muy barato y hubo varios minoristas que compraron, digamos, pocos que compraron mucha cantidad de azúcar, y eso hizo, lo convirtió en el producto más vendido. Pero, a ver, es una realidad, digamos, obedece también a la realidad económica, artística, pero también obedece al crecimiento de sectores que, de categorías que antes no participaban tanto. De hecho, si miramos, estoy insistente con esta categoría, pero justo en la charla fue hacia ahí, digamos, en todo lo que tiene que ver con alimentos de vida, tenemos más de 40 empresas participando, cuando en el último 20 eran 25. Y lo mismo pasa en todo lo que es farmacia y perfumería. Vos decís que tiene que ver no solo con la crisis, sino con un cambio de hábito de consumo de la gente, que se incorporó tal vez de otros sectores sociales y consume también alimentos en cuotas, que es novedoso. Sí, de todos modos los alimentos no están en cuotas, sino con descuento. Con descuento, con descuento. Un poco nosotros la conclusión que sacamos es que dejó de ser un evento de compra por impulso para pasar a ser un evento de compra racional. Y en esta compra racional aparecen situaciones como estas que venimos hablando, en el extremo superior de las cuotas y por ahí, un poco más en lo terrenal, las compras diarias. Claro. Ahí, una cosa que por ahí le puedo avisar, estoy entrando en este momento, mientras hacemos la nota de aerolíneas, a buscar las promociones. Entonces, justo en la parte de promociones está caída la página. O sea, le podrían dar un poquito más de servidor como para que arranque, porque si hay un Sabermonde y queremos buscar las promociones, justo a aerolíneas, que es la aerolínea de bandera, se cae la página con las promociones. Tiene muchas cuotas. Sí, por eso, por eso. Tenés hasta 50% en alguno destino. Está buena la promo, pero queda entrar y está caído. Así que si puede, Gustavo, avísenle a la gente de aerolíneas. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque es una de las, de hecho, de las empresas que vienen anunciando con mayores descuentos y cuotas. Bueno, Gustavo, un placer charlar con ustedes. Es verdad que está caída, ahí lo estamos viendo. Sí, tenés razón, tenés razón. La razón a la promocionista. Estamos entrando y está caída. Gracias, Gustavo, ¿eh? Lo mismo digo. Muchas gracias. Un abrazo. Gustavo Zambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Vos sabés qué tenés en ese historial? Dame tres o cuatro comparaciones. Quiero ver si son descuentos reales, son descuentos... Recién estaba viendo, hay muchos juguetes para niños, no sé si es por la cercanía de Navidad, de las fiestas y las...